Mueve la colita Arriba la blusita Arriba la blusita Arriba la blusita Con las palmas Con las palmas Y mira mamita Afuera la blusita Una vuelta Y muévete, muévete Muévelo, muévelo, muévelo Afuera el botón Afuera el botón Abajo el pantalón Abajo el pantalón Que se lo baje, que se lo baje Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, hacia arriba Palmas, palmas Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano Y como se mata Y se mata así, 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 así Así, así, se mata así Pobre gusano Y ahora sí Y como la pica el gusano Y como la pica La pica así, 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 así La pica así, 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 así Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Despacito, suavecito, despacito Y ahora rápido ¡Pueblo! Hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba Una puerta, una puerta, una puerta, una puerta, una puerta, una puerta Moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cintura Y ahora sí, con ella nos vamos ¡One, two, three, four! Mueve la cadera, mami, mueve la cintura, mami, mueve la cintura, mami ¡Ja, ja, ja, sí! ¡Ja, ja, ja, sí! ¡Ay, ay, ay, sí! ¡Ay, ay, ay! Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano Se mata así, 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 así ¡Más rápido, más rápido! Así, 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 así ¡Acentones, ascentones, 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 ascentones Hacen dones, hacen dones Y como la pique el usano Y como la pique el usano la pique Así, 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 así Dale cadera, dale cadera Dale cadera, dale cadera Dale cadera, dale cadera Dale cadera, dale cadera, dale cadera Sí, 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 tírala Acuéstala, acuéstala Acuéstala, acuéstala ahí Que está caita, que está caita Que está caita, que está caita Que está caita, que está caita Dale, dale, taga, 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 taga Ya estuvo, ya estuvo Ay ay ay, chiquitas, los que no querían, dijalas Hey, 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 hey Gracias por ver el video.